Seguimos con el tema 3, gestión de gasto y planificación del bloque 12. Continuamos con el segundo apartado, contratos, tarifas y facturas, y ya vamos al tercer vídeo de este apartado, entender y comprobar facturas. Hemos llegado al último apartado de este punto 2, que considero el más importante, ya que hemos estudiado todos estos conceptos atrás, para ahora entender y comprobar nuestras facturas. La factura al final es un documento de compra-venta, que lo que hace es comprobar o servir de justificante de la operación realizada. Hay varios tipos de facturas, las más comunes son la factura ordinaria, la que todos conocemos como la factura normal o completa, la simplificada, es la que antiguamente conocíamos como el ticket, la rectificada, son las creadas para corregir y facturas anteriores, la recapitulativa, que es un documento que agrupa varias facturas en un periodo, y la electrónica, que es la versión digital del documento. Esos documentos tienen que tener una serie de información que se consideran las partes de la factura. Esas partes de la factura se pueden resumir en las siguientes. Datos del cliente, datos del contrato, detalles del consumo, los canales de contacto que tenemos con la empresa, el desglose de la facturación y el gráfico de la evolución del consumo. Vamos a aplicar todas esas partes que hemos comentado a nuestra factura de la luz. Si tenemos aquí una factura de la luz de Endesa, vemos cómo identifica la empresa que emite la factura y la compañía comercializadora. En este caso hemos dicho que Endesa con sus CIF, su dirección y sus datos. Los datos de la factura, el número de factura, el periodo, la fecha de emisión de la factura. Nombre y dirección del receptor, que está aquí. ¿A quién le llega? ¿Quién es el cliente? Resumen de la factura y los datos de pago. La forma de pago, la cuenta corriente, normalmente vienen algunos con asteriscos por seguridad. Y aquí el resumen de la factura. Información del consumo eléctrico. Aquí tenemos el consumo eléctrico de información. Y ofertas y productos personalizadas. Seguimos en la siguiente hoja. Tenemos los datos del contrato, en el que viene el titular del contrato, el CUPS, qué potencia tenemos contratada. En el 8 ya tenemos la factura en detalle. En el 9, el destino del importe de la factura. En el 10 tenemos algunas notificaciones que nos tengan que hacer llegar. En el 11, la información del producto que tenemos contratado. En el 12, la forma de contacto con la empresa. En el 13, oferta personalizada. Y en el 14, información sobre su consumo de electricidad, el origen de la electricidad, el impacto medioambiental que tiene nuestra electricidad. Pero lo interesante es, si cogemos una factura, saber exactamente qué significa cada concepto. Aquí tenéis una factura, una factura real, que he borrado los datos. Podéis descargarla de la plataforma. Esta factura nos está diciendo que tiene un importe, como veis, un importe de 21,79 euros. La factura va desde el 22 de diciembre al 19 de enero. Esto implica 9 días en diciembre y 19 días en enero. Podríais pensar, bueno, ¿y por qué no lo suma? Y dice que hay 28 días. Pues, ¿por qué lo hace así? Luego lo va diferenciando por meses. Así que yo aquí lo he puesto que 9 días en diciembre y 19 días en enero. En la factura resumen nos va a resumir toda la factura. Por potencia contratada, ¿cuánto voy a pagar? Pues, por potencia contratada he pagado 13,87. Esto también va a depender del consumo. Esto lo vamos a ver ahora. Pero, bueno, quiero que sepáis el resumen de la factura que viene aquí, que es cada concepto. La potencia contratada, pues pago esto. La energía consumida, pues pago esto. El impuesto de electricidad. La electricidad tiene un impuesto aparte del IVA. Entonces, nosotros tenemos que pagar ese impuesto que se trata del 5,11269632% y este impuesto se calcula sobre la potencia contratada y la potencia consumida. Este impuesto es sobre esto. El alquiler de los equipos de medida y control. Eso es propiedad de la empresa distribuidora. Entonces, tenemos que pagar por su alquiler. Y aquí está reflejado. Y el IVA. El IVA ya sí se paga. El 21% se paga sobre todo. Acordaros que el impuesto de electricidad no se paga sobre el alquiler de los equipos. Solo sobre la potencia contratada y la potencia consumida. Y así calculamos el total de la factura. Pero, claro, esto podéis decir, bueno, estos números, esto me ha venido de grande. ¿De dónde viene esto? Vamos a ir desglosándolo. Lo primero que vemos en la factura es que nos dice qué lectura tiene el contador anteriormente, en la última fecha de facturación, antes de la actual, el 22 de diciembre, y qué lectura tenemos actualmente. Entonces, esto es de la energía que hemos consumido hasta ese momento. La lectura anterior nos dice que hemos consumido 1.554 hasta el 22 de diciembre. Mientras que la lectura actual nos dice que hemos consumido 1.579. Entonces, ¿cuál es el consumo del periodo? Pues la resta, ¿no? Si restamos esto, nos sale esto. Nos sale el consumo, ¿no? Acordaros que nuestro consumo es de 25 kilovatios. Vamos a ver qué hemos ido pagando por esos 25 kilovatios. Pero algo importante, que también tenemos que saber para ver lo que vamos a pagar, es qué potencia tengo contratada. Eso es importantísimo. Entonces, datos importantes hasta ahora. ¿Qué periodo estoy pagando? ¿Cuántos días? 9 días en diciembre, 19 días en enero. ¿Cuánto he consumido? Pues la resta, 25 kilovatios. ¿Y qué potencia tengo yo contratada en mi casa? Pues en esta factura tengo una potencia contratada de 4,4 kilovatios. Porque yo voy a pagar según la potencia contratada. Entonces, 4,4 kilovatios. Y ahora vamos a ir viendo la factura en detalle. Me dice. ¿Qué tengo que pagar? Por una parte, por la potencia contratada. ¿Lo veis? Por potencia contratada. Y por otra parte, yo tengo que pagar por energía consumida. Por energía consumida. Vamos a ver la potencia contratada. La potencia contratada, al final, es un gasto fijo. Siempre voy a pagar lo mismo. ¿Vale? Siempre voy a pagar lo mismo. Dentro de este, tiene dos conceptos. Tiene el viaje de acceso y el término fijo. De todas formas, esto en algunos ejercicios, lo simplifica y lo pone simplemente como potencia contratada. Fijaros que yo aquí tengo que saber que son la potencia que tengo contratada. Que en este caso es 4,4. Y me dice el precio por cada kilovatio. Por cada kilovatio. Pero tengo que reflejarlo por los días que lo he consumido. Pues 4,4 por el precio, nueve días. 4,4 por el precio, por los 19 días de enero. ¿Que podría haberlo juntado y haber solo hecho una cuenta? Pues sí, podría haber hecho 4,4 por el precio y por 28 días que se ha consumido. Pero lo hace por separado, lo hacen por separado, no sé por qué. No les encuentro la explicación porque se podría hacer junto. Supongo que para diferenciar mensualmente, cuando son empresas que tienen que hacer facturaciones de IVA y cosas así, me imagino que será para facilitar todas esas cosas. El término fijo, igual que el anterior. Lo que pasa es que el precio cambia. Pero también es por la potencia contratada. Me da igual lo que haya consumido. Yo todavía no he hablado de consumo. Me da igual lo que haya consumido. Aquí es por la potencia contratada. Por un precio y los días que lo haya tenido. Ya tengo claro lo que he pagado por potencia contratada. Por potencia contratada he pagado 13,87. Ahora voy a ver que voy a pagar por facturación de la energía consumida. Por lo que de verdad voy a pagar por encender la luz. Por el gasto que estoy haciendo energético. Pues, también tiene dos conceptos. Igual que la potencia contratada. Cuando hagamos ejercicio durante el tema, luego en las actividades, todo esto de facturación de energía consumida lo simplifica. Lo pone como un solo término. Igual que aquí. Todo esto lo pone como un solo término. Pero quiero que veáis una factura real y la entendáis. Entonces, decimos que tenemos dos conceptos. También dentro de la energía consumida. Una parte del importe por coste de la energía, que es los 25 kilovatios que hemos consumido, acordáis, por este precio. El precio que tenga establecido. Y me sale que he gastado 1,46. El importe por peaje de acceso. Fijaros que esta suma 25 kilovatios. Igual, es que está dividiendo lo que paga en diciembre de lo que paga en enero. Pero en realidad, si lo sumo, son los 25 y es el mismo precio. Digo que esto lo dividirá por alguna razón. Pero que podría hacerse todo junto porque al mismo precio no tiene sentido. Y esto es lo que pago por cada uno. Es decir, yo de consumo real estoy pagando 2,56. Vámonos a los impuestos y a los alquileres. El impuesto de electricidad que os he comentado, que se aplica a la facturación de potencia contratada y de energía consumida. Este impuesto se aplica a estos dos. Entonces, tengo que sumar los 13,87 de potencia y tengo que sumar los 2,56 de consumo, que me salen 16,43. Y a esto es a lo que yo le voy a aplicar el impuesto de electricidad. Que es 5,11, 26, 96, 32%. Siempre a este. Este está regulado por el BOE y siempre a este. Entonces, se multiplica esto. Se multiplica y se divide entre 100, que es un porcentaje. Y me sale 0,84 céntimos por el impuesto de electricidad. También tengo que pagar el alquiler de los equipos de medida y control. Tiene este precio al día. Como yo he pagado estos días, pues, tengo que pagar 0,74. De impuesto y alquiler, pues, estoy pagando 1,54. Al final, si sumo todo, tengo 18,01. Me refiero a sumar el alquiler, el impuesto, la facturación por energía consumida y por potencia. Tengo 18,01. Que a este importe total es al que se le hace el 21%. Recuerde que el 21% es el IVA normal. No tiene ninguna ventaja de la electricidad. Que son 3,74 euros. Al final, el total de la factura es de 21,79. Es decir, de 21,79 que pago todas las facturas, yo he consumido, realmente estoy pagando por haber encendido la bombilla, 2,56. Así que, fijaros lo importante que es tener muy claro qué potencia tengo contratada, qué tipo de factura tengo, porque el consumo es importante, pero también es importante otros muchos conceptos. Es decir, que la facturación de energía consumida solo me está dando un precio. Así que, aquí no hay discriminación horaria. De todas maneras, no es aquí donde se comprueba. Si vemos dónde están los datos del contrato, en los datos del contrato nos dice tipo de contrato, PVPC, PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor. Esto era, ¿qué significaba? Que estaba en el mercado, el mercado regulado. Y que no tiene, me dice, 100 discriminación horaria. Eso yo ya lo sabía. Porque, como aquí solo me está dando un precio de energía, es porque no hay discriminación horaria. ¿Tipo de contador? Pues, contador inteligente. Obviamente, porque a partir de 2019 es obligatorio. Si ahora vemos esto de aquí, lo entendemos un poco mejor, ¿verdad? La potencia contratada eran los 13,87 que me han salido aquí. La potencia consumida, pues los 2,56 que me han salido aquí. El impuesto que se hacía sobre estos dos, los 0,84. El alquiler del equipo de medida y control, los 0,74. Y el IVA de todo esto, los 3,78. En fin, lo sumo todo y me salía 21,78. Si seguimos mirando cositas en los datos del contrato, vemos que la potencia contratada era 4,4, que esto lo necesitaba para calcular la facturación de la potencia. Y vemos que aquí está el código unificado de punto de suministro, el UPS, que era el DNI. El DNI del estado. Vemos también que nos dice el peaje de acceso. Veréis, lo del peaje de acceso es muy importante. Y es muy importante porque muy poquitos números y muy poquitas letras nos dan muchísima información. Fijaros que, primero los números. Pueden ser 2.0, 2.1 o 3.0. Esto nos está marcando la potencia. La potencia de 2.0 es que tiene menos de 10 kilovatios. Acordaros que para poder estar en el mercado regulado hay que tener menos de 10 kilovatios. Todas las viviendas se van a venir aquí. Es muy difícil que una vivienda tenga más de 10 kilovatios. Tiene que ser una casa enorme. Esto tiene que ser ya industria. Esto estamos hablando de industria. Entonces, 2.0 menos de 10 kilovatios. De 2.1 de 10 a 15. Y 3.0 más de 15 kilovatios. Las letras. ¿Qué significan las letras? Las letras por la letra significa la tarifa. La tarifa que tenemos contratada. La A es simple. Si nos pone DHA, eso significa que hay división horaria. Y si nos pone DHS, es que hay división horaria, pero en 3 periodos que también existen. Entonces, cuando alguien nos pida el peaje de acceso de nuestra vivienda, lo que nos está pidiendo es toda la información de potencia contratada y la tarifa que tenemos. Es que con esos 3 números ya lo tenemos todo. Vamos a ver una factura ya de ejercicio en el que nosotros vamos a rellenar los huecos. En esta actividad ya he comentado que las cosas se simplifican. Porque la facturación de potencia contratada, fijaros, que no hay varios conceptos como es una factura real. Solo nos ponemos. Y en energía consumida lo mismo. Entonces, intentad hacer, rellenar estos huecos, consumo en el periodo, la facturación por potencia. Aquí me está preguntando kilovatios, kilovatios hora, o sea, la potencia, el consumo que he hecho, cuánto dinero me sale, cuál es el total. Vamos a intentar hacer todo. Y os paso las soluciones en 3, 2, 1. Aquí tenéis las soluciones y cómo se resuelve cada uno de ellos. Si tenéis dudas, me preguntáis. El siguiente ejercicio pretende que seamos conscientes del porcentaje que pagamos de consumo real en una factura. Depende también de que si consumimos muy poco o mucho. Cuanto menos consumamos, pues más impuestos vamos a pagar, más costes fijos. Si estamos consumiendo mucho, pues la mayoría de lo que pagamos va a ser de consumo. Pero quiero que seamos conscientes, como un ejemplo real, del consumo, qué porcentaje representa en el total de la factura y también sobre los impuestos que representa el total de la factura. ¿Qué consumo tenemos en una factura? Pues el consumo únicamente es la facturación por energía consumida. Es este concepto, ¿verdad? Únicamente esto es lo que consumimos en una factura. En este caso es la suma de estos dos, que es 72,10. Entonces, ¿cómo puedo calcular el porcentaje de este precio sobre el total? Pues 72,10 sobre 119,12. 72,10 sobre 119,12. Como queremos un porcentaje, pues multiplicamos. 100, porque es un porcentaje. Entonces, el porcentaje de la energía consumida sobre el total, hemos dicho que la energía consumida, hemos pagado 72,10. 72,10 sobre los 119,12 que hay en total. Y todo esto lo multiplico por 100, porque quiero un porcentaje. Por 100, porque quiero un porcentaje. Eso me va a dar un 60,53%. Estoy pagando un 60,53% de consumo en esta factura. 60,53% del total es consumo. La siguiente pregunta es la cantidad de impuesto que pago y cuál es el porcentaje que representa sobre el total. Os acordáis que se pagaba un 21% de IVA, pero además también se paga un impuesto de electricidad. Primero tengo que saber cuánto estoy pagando. Entonces, en euros, ¿cuánto estoy pagando de impuesto? Pues estoy pagando el 21% del total de la factura, el 21%, que corresponde a 20,67. Más el impuesto de electricidad, que este se hacía sobre el consumo eléctrico y la potencia contratada. En este caso, el impuesto de electricidad es 4,75. Ahora necesito saber esa cantidad, qué porcentaje implica en el total. El porcentaje es de 25,42 sobre el total, que es 119,12. 25,42 sobre 119,12. Como lo quiero un porcentaje, pues esto tendré que multiplicarlo por 100. Y me sale un 21,34%. Pago en esta factura de la luz un 21,34% de impuesto sobre el total. Este mismo ejercicio lo vamos a hacer con la factura que he comentado antes. Como el consumo es más bajo, estos porcentajes nos van a salir muchos más. La solución en 3, 2, 1. Y ya para terminar, vamos a ver la factura del agua. La factura del agua, como estamos en ADRA, vamos a utilizar una factura de hidralia para que nos sirva para leer nuestras propias facturas. Entonces, aquí tenemos una factura en la que nos está diciendo que vamos a pagar 41,93. Pero esto no es tan fácil. Tenemos que ver los conceptos uno a uno. ¿Os acordáis que la factura del agua tenía muchos conceptos que teníamos que pagar? El primero era el consumo. Pues bien, vamos a ver el consumo. La tarifa de abastecimiento de agua potable. El consumo se dividía, la tarifa de abastecimiento de agua potable se dividía a su vez en dos. En un término variable y un término fijo. El término fijo era 3,43 euros al mes. Entonces, la cuota de servicio, ese término fijo, será 3,43 al mes. El agua se paga trimestral, ¿lo veis, no? Pues esos 3,43 los tendré que multiplicar por 3 y este es el dinero. En ese periodo he consumido 14 metros cúbicos. ¿Qué pasa con el 14? Pues que el 14, el término variable, lo iba pagando por tramo. Entonces, como es 14, tengo que dividir. En el primer tramo voy a pagar 6 y en el segundo tramo voy a pagar 8, para que la suma me dé el 14. Entonces, en el primer tramo de 6 lo voy a pagar a este precio, que me da este total. Y en el segundo tramo lo voy a pagar a este precio, que me da este total. En total, el agua doméstica, o sea, el abastecimiento de agua potable, voy a pagar 18,70. Fijaros que lo que es consumo como tal han sido 7 euros, porque esto era la parte fija. Esto lo pago todos los trimestres igual. Pero bueno, 18,70 del consumo. La segunda parte, una cuota de alcantarillado, que os recuerdo que se pagaba, era una frase muy larga, pero el resumen era que pagábamos el 40% de la tarifa de abastecimiento de agua potable. El 40% del 1. Pagamos el 40% del 1. Como 1 me ha salido en total, 18,70, pues el alcantarillado voy a pagar el 40% de ese 18,70. 7,40. Canon autonómico de depuración. Este también tenía dos cuotas diferentes. Por un lado, la cuota del servicio, que es una cuota fija, que era 1 euro al mes, ¿os acordáis? Como son 3 meses porque es trimestral, pues voy a pagar 3 euros. Y otro concepto, que ya este sí era variable y dependía del consumo. Pero el primer tramo estaba exento. El primer tramo está exento. Es decir, que los primeros 6 metros cúbicos no voy a pagar nada. Pero de los otros 8, de los otros 8 voy a pagar 0,10 euro el metro cúbico. Es decir, voy a pagar 0,10 centimos el metro cúbico, como he hecho 8, porque los primeros 6 están exentos. Ahora voy a sumar estos 3 conceptos. ¿Os acordáis que eran 4? Luego vamos a terminar con la depuración. Pero ahora en un principio, suma estos 3 y le hace el 10% de IVA, que es un IVA reducido. Aquí lo tenemos. El IVA reducido, el 10% de todos estos conceptos son 3 euros. Y después te pone la depuración. ¿Por qué no lo pone todo seguido? Pues podría porque tiene el mismo IVA, pero lo hace así. Entonces, la depuración es igual. Tiene dos conceptos. Un término fijo y un término variable. El término fijo era por vivienda equivalente, que se utilizaba para locales y todo eso. Pero nosotros, nuestra vivienda es 6,50 al trimestre. Pues 6,50 al trimestre. Y tiene una parte variable que era de 0,1868 por el consumo que hayamos hecho. Como he hecho 14, pues lo multiplico y este es el precio. Le hago el 10% del IVA a la suma de estos conceptos y me sale 8,95. Si yo sumo los 32,98 de los tres primeros términos y le sumo los 8,95 del último término, me salen los 41,93 euros que tengo que pagar. Aquí tenéis el consumo total, ¿vale? Los 14 metros cúbicos, que aquí los separaba, acordaros, por los dos tramos. Pero yo he consumido aquí, me dicen los 14 metros cúbicos. Que la suma de los bloques de consumo tiene que darme también este dinero. Este volumen, para que yo lo pueda comprobar. Terminamos así este punto del tema tan interesante como es el saber leer nuestra factura. Nuestra factura de la luz, nuestra factura del agua. Vamos a proceder ahora al último punto del tema.